Que le rodea y comparte momentos maravillosos ya Cuando se vive el ambiente navideño en todo el Perú Ya comenzó la cuinta regresiva Y los caribeños en Valolupé Ya están preparados para el tonazú de Año Nuevo Y aquí están la mejor música, la mejor alegría, el sabor, el talento Músicos profesionales Con esta institución que rompe el queso en todo el Perú Y con una bella ilusión de amor Porque vivimos tú y yo, Lorena Darwin Torres Vamos ahí, Víctor Leca Gane, niño, te voy a dar un rey Fuera, no hay un tropical Te mueve con ganas Fue un gran amor Que vivimos tú y yo Fueron bellos momentos Que quieren un romance Que siempre recordaré Fue una linda experiencia La que vivimos tú y yo La que vivimos tú y yo Que nos podía separar Que nos podía separar Pero fue distinta la realidad Bellos momentos de amor Bellos momentos de amor Es que vivimos tú y yo Pero todo tiene un final Pero siempre Pero siempre te recordaré Fue un gran amor Fue un gran amor Fue un gran amor Fue un gran amor Que la que vivimos tú y yo Lo que vivimos tú y yo Y entreteneré todo lo que dice Todo tiene por mirar Si la pasión se fue apagando El encanto se acabó Pero mientras nos amamos Vimos felices los dos Revolución fue una bella ilusión Quiere que lo nuestro nunca iba a acabar Que nada ni nadie nos podía separar Pero fue distinta a la realidad Revolución fue una bella ilusión Quiere que lo nuestro nunca iba a acabar Que nada ni nadie nos podía separar Pero fue distinta a la realidad Y que te dejaría ya son Disconcitos Siga bailando, siga gozando Siga bailando, siga gozando Siga bailando, siga gozando Vivo, por tu amor y yo vivo Quiero Vivo, por tu amor y yo vivo Quiero Y la mano hacia arriba a todo el mundo Qué rico el sabor Otra vez contigo, Mochumí Para Radio Manu De Pepito Castillo Basta una mirada Un solo beso tuyo Un solo beso tuyo Un sol, un sol, un sol Me hace desesperar Un encuentro En el paraíso Agua, pica, alma, mi sed de amor Si el aire te respiro Mi sol, mi luna Eres tú, mi amor Un beso Un solo beso Vivo Vivo Por tu amor y yo vivo Quiero Que me ame por siempre Vivo Por tu amor y yo vivo Quiero Que me ame por siempre Amor Vivo por tu amor ¡Vivo por tu amor! ¡Vivo por tu amor! ¡Vivo por tu amor! ¡Vivo por tu amor! Basta una mirada Con solo un beso Con solo beso ¡Vivo por tu amor! 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 Que adentro es su esposa Teresa, por eso ¡Ay! ¡Vivo! Solo vivo por tu amor ¡Vivo! ¡Quiero! Que me amés por siempre y para siempre Y para toda la vida Muchacha Para mis amigos de Radio Tropical Este es un abrazo para toda la gente de Radio Tropical Para mis amigos de Disco Éxito También grabando este concierto De César Falla Serquén ¡Gracias!